¿Qué es la convocatoria de la comunidad educativa? Y les piden un pleno extraordinario, pues que solo pretende aunar esfuerzos y tender puentes de colaboración para garantizar la seguridad de alumnos y de personal docente y no docente en los colegios públicos mostoleños. Entonces, miren, sinceramente, no entendemos cómo este equipo de gobierno, que además se define a sí mismo como el más progresista de la historia de Móstoles, se niega rotundamente a convocar un pleno extraordinario para tratar un tema tan sensible y preocupante. De ahí la pregunta que les formulamos.